Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. La pandemia por COVID-19 no da tregua al estado, hoy se registra el pico más alto de contagios, pero también el de personas fallecidas. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Guanajuato, hay 1.104 personas más que dieron positivo a COVID-19, por lo que en una semana Guanajuato pasó hasta los 61.130 casos acumulados. Desde el domingo, el estado viene experimentando ascensos no vistos desde el inicio de la contingencia en marzo. Lo mismo ocurre con los registros de personas que no logran recuperarse. Este miércoles se reporta el pico más alto al perder a 54 personas. Nuevamente, los casos en investigación tienen un ascenso al reportar que hay 3.922 personas en espera del resultado. En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, grupos feministas realizaron varias jornadas de actividades y protesta. En Celaya hubo una manifestación frente a Presidencia Municipal, donde se colocaron carteles de denuncia y acusaron a hombres de misógino. En León, que no se olviden sus nombres y se continúe luchando por la justicia de mujeres que murieron en manos de algún feminicida o que son víctimas de desaparición, se recordó con un tendedero de mantas bordadas, pues mujeres quisieron recordar aquellas a las que se les arrebató la vida. Esta actividad abre la Jornada de Actividades Feministas como parte del 25N. En Irapuato, el colectivo A tu Encuentro señalaron a la Fiscalía General del Estado por los malos tratos contra las mujeres familiares de personas desaparecidas, e incluso casos de criminalización, falta de perspectiva de género y el cumplimiento de la Fiscalía en el protocolo ALBA. Del 6 al 21 de noviembre, el número de nuevos servidores públicos que dieron positivo a la prueba de COVID-19 en León fueron 51, con lo que se llegó a un acumulado de 831 desde que inició la contingencia sanitaria. La dependencia con más casos continúa siendo la Secretaría de Seguridad Pública, que tiene 347 casos, 13 más que el corte anterior, mientras que la Dirección de Salud Municipal sumó seis casos más. La Dirección de Movilidad, la de Obra Pública y la Dirección de Economía, tres cada uno. Desarrollo Social, cuatro. Y la Dirección de Desarrollo Urbano, seis. Respecto a las paramunicipales, Zapal sigue liderando los casos con cinco nuevos, llegando a un total de 87. El Imubi sumó cinco casos nuevos. El SEAP2, FIDOC y Feria de León, un caso cada uno. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, lo puedes hacer también a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!